La Guardia Costera estadounidense detuvo a más de 300 migrantes haitianos que arribaron a la costa de Florida. 113 de ellos lograron llegar a tierra firme y otros 200 permanecieron a bordo de la pequeña lancha en la que se desplazaban. Cuatro fueron hospitalizados por deshidratación. Todos serán deportados. Las autoridades migratorias últimamente están concentrando sus investigaciones y sus operativos en las bandas de tráfico de personas. Gracias por ver el video.